Música Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Uncharted 3, la traición de Drake Nunca me acuerdo del título de este, la traición de Drake Aquí estamos en el museo, estamos con Charlie, nuestro amigo Charlie Ahí tenemos a Charlie, y aquí tenemos a Gran Sully Aquí le tenemos, que todavía vamos con las ropas llenas de sangre los dos De la traición que nos hizo Charlie ¿Dónde está? Bueno, Charlie nos pegó un tiro Ah, mira, le está ahí, deja de teletransportarte amigo, eh Bueno, pues Charlie, tranquilo Charlie, tranquilo macho Charlie fue que nos pegó un tiro a cada uno, pero era una falsedad, una mentira Para que la maldita Marlock, la mujer esta rubia, la abuela Y Talbot se lo tragaran Y estamos aquí en el museo que descubrimos Con el descifrador, que es la ruleta esa que cogimos Y el anillo del Drake Ahí arriba fue cuando tiramos la cabeza al ciervo Que era lo que llevaba el barco El barco de Drake lo llevaba Y bueno, y aquí estamos Hemos conseguido un mapa, un pequeño mapa Que no podemos abrir el inventario, o sea que nada No puedo enseñároslo Pero bueno, en el anterior capítulo lo tenéis Así que muchas gracias a todos Ahí donde estaba el... La cabeza La cabeza del ciervo Así que estamos en el museo Y tenemos que salir echando patas De aquí Ya tenemos un arma en condiciones Un arma de fuego en condiciones Y como Dios manda Así que nos vamos Nos vamos a ir Muchas gracias a todos por estar ahí Por vuestro tiempo Y... Este, mira Este se ha quedado la calavera aquí Y la suya ahí Y... ¡Hala! Te jodes Muchas gracias a todos por estar ahí Por vuestro tiempo Y vamos a continuar la aventura Voy a subir el volumen de la tele Y no escucho nada Ahí A ver que escuchamos Ah, vale ¿Por aquí podemos subir otra vez? Vale, no Nosotros vamos a ir por aquí ¿Aquí qué hay? Nada Como siempre Nada Bueno, muchas gracias Por vuestro tiempo Dadle un like ahora Que estáis a tiempo ¡Oh! Compartid el vídeo Ahí, ahí En los huevos El otro ha huido, eh Pero no sé para qué huyes Mamón Si te la hecha bantera ¿Tienes munición para mí? No tiene nada A ver Vamos a salir aquí Al metro Mira, mira, mira Uno Hostia, hay uno con mira láser, tío Espérate Anda, te has dado cuenta Muy bien Cúbreme, cúbreme Que voy aquí a la caja Viene Espérate, ¿dónde vas tú? Toma, en los genitales Ha dolido eso Te ha dolido Seguro que te ha dolido Macho Mira este, mira este No venías para acá Hostia, una Cal 7, tío Una Cal 7 Pero Pero Ah, vale Creía que teníamos el bug ya De un Charter 3 No hay munición por aquí Para mí Tesoro Algo No hay nada, ¿no? ¿Y dónde están los que tenían Mira láser, tío? El coche ya no está De De la mujer esta, eh Han hecho patas Vale, recuerdo que había un tesoro por aquí Hostia, no, no, no Espérate Ya buscaremos el tesoro En otro momento Espérate que esto se quede aquí volando Hostia Toma, Cal 7, macho Esto va bien a ciegas Hostia, que guantazo, colega Déjate que me la estoy jugando y aquí Toma en la boca No, no te cubras ahí Espérate que voy yo No tengo granadas Iba a tener una granada Pero no sé dónde la voy a tirar Si no tengo Hostia, se levantó la cabeza, tío Pobrecito A ver A ver estos Que llevan visión nocturna, parece Ya se me acabó la munición, tío Hostia Mira, 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 mira Tapa acá la munición Espérate, ya te enseño yo Espérate Que yo también quiero No, mamá Los dos dándole, eh Vamos a coger un tesorillo aquí por aquí Que yo recuerdo que había un tesoro por aquí Estaba aquí, eh Si no lo recuerdo mal Si esto quiere subir Mira Él sube de puta madre y yo no puedo ni subir Tapa acá munición Carga ¿Dónde estaba el tesoro, tío? Yo recuerdo un tesoro por aquí Encima del vagón Vale Ah, vale, vale Es en el otro Espérate Que Drake se queda volando, tío Está Está un poco troll Trollelo Está Bien, míralo ahí es Y va a estar A poner la pistolilla Para no estar mucha bala Está para acá Parece un reloj Vamos a ver el relojito Hace un reloj De estos de bolsillos Sí, un reloj de bolsillo Muy chulo Para venderlo luego En el casco en verte Una bala ¿En serio, tío? Tienen una manía De darme una bala Esta gentuza Bueno, vamos a continuar Vamos a salir de aquí El metro A ver esta gente Que tiene que ir equipada A tope, eh ¿Qué ha sonado? Estos dos vienen tranquilitos, eh No os preocupéis, eh Ya voy yo delante Como siempre Hostia Una Mac Una Mac Una Mac mierda, ¿no? ¿Quién dispara, tío? Coño, que están aquí Joder Me mueré de un tiro, tío Bien, bien, bien Munición Carga Vale, vale Estamos a tope Vamos a salir de aquí Del metro Que no me mola nada Se ha venido un tren Nos lleva por delante Espérate No le ha hecho nada, tío ¿En serio? No le ha hecho Sí, sí, ha muerto, muerto Toma Espérate Que para ti tengo Esto ¿Cómo lo lanzo, tío? ¿Ha muerto? Se ha muerto Hombre, para no morir Joder, macho Con la casa conmigo A ver, ¿este qué tiene? ¿Por aquí una Cal 7? ¿No? No tiene nada, tío Vale Dicen algo de una escalera Aquí está la escalera No hay un tesoro por aquí, ¿no? Por aquí por las cajas ¿No? Vaya mierda Pues nada Dejamos los tesoros para Friki Pasad por el canal de Friki PS3 Que él está subiendo Ahora mismo un Charter 1 Con todos sus tesoros Para que no los tenga Pues Mira la rata cómo va Hostia, que oscuro está esto ¿Por dónde tenemos que ir, tío? Vale, por aquí no ¡Ah! Ha cubierto Toma Estos que van con la mira aquí Se la comió Ese también ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere, plomo? Me queda una bala aquí en el cargador Vale, voy a cargar Porque si no No hacemos nada Voy a saltar aquí Ahí, ahí No hay más Ya habéis muerto Vaya gente Se me mueren las manos Bien, munición Aquí que hay Una Mach Una Mach 5 Que ahí se va a quedar Vámonos Estamos en el metro, ¿eh? He visto gente por allí A ver ¿Se aparece algún voluntario? Ahí, no mueren Toma Cal 7 Munición ¿Y usted? Toma Toma Espérate Espérate Que me mete Espera Tú para vías Toma Toma ¿Cómo me lo paso, tío? ¿Y este? ¿De dónde sales tú? Ala, muérete Asqueroso Llevo la bombona ¿Dónde está lleno de bombona? La puta, no Esto es Para la crisis Me la llevo Está muy cara la vida Me cojo las valillas Vamos a pasar de la escopeta que había ahí De la escopeta Pero voy a pasar de ella Vamos, que tenemos que salir del metro Salimos de la vieja estación de North Arwood Nada de explicaciones Tenemos compañía Efectivamente Nada de explicaciones ¡Dú! Toma Los dos han caído, tío Con la bombona Dice que Que me lo paso yo solo La hostia Ahora no puedo coger la bombona, eh A ver, podría cogerla, eh Espérate que cargo Te voy a coger la pipa Que más precisa Mira que precisa es, eh No le he dado No le he dado Me cago en todo lo que se menea, tío Da la cara Esto ya es personal, eh Que no le he dado Que no le he dado, tío Me cago en todo lo que se menea Da la cara bombona Da la música, que chula Espero que no venga nadie, eh Que tengo que coger ¡Oh, oh! Espérate que necesito munición Que había por aquí Ahora no hay munición Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos de aquí Que me están dando pa'l pelo A poner la cal 7 ¡Oh! Toma Y no mueren, tío Voy a hacer aquí un combo doble Hombre ¿Y cómo han pasado estos, tío? Si está cerrado ahí abajo ¿Qué pasa? Tío, pero dispara Joder, tío Qué corticos los dos, eh Qué corticos sois Vamos Adentro Coño, pero si están aquí mismo Vamos A la furgoneta Que está Chloe aquí Y nos ha venido a recoger Muy bien, muy bien Vamos Venga, sube, tío Vale, ahí os quedáis a mamarla Bueno, pues hemos salido del metro Con bastantes complicaciones Ya que estamos reunidos Y la patrulla Es que no vas a unirte a nosotros Sí 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 El mapa lo demuestra Drake estuvo vagueando seis meses en las Indias Orientales Siguió navegando rumbo a Naria Y aquí empieza lo interesante ¿Veis esta marca? Es nada menos que la llama de Johnny ¿Quién es Johnny? Johnny Un consejero de confianza de la reina Isabel Lo siento por el mundo Sí, sí Fue un gran matemático inapelante Muy avanzado para su etima Probablemente él inventó eso Estaba muy metido en el mismo De una forma de negros Sí, y firmaba las cartas a la reina Con este símbolo queriendo decir que era su sol El primer 007 Para buscar el tesoro, ¿no? Qué buena peli, dice Se ha perdido Sully Sully, no te pierdas La Atlántida de las Avedas Y ahora sí lo entiende El desierto Pues sí Perdona La última vez que recortamos medio mundo En busca de una ciudad perdida La cosa se puso muy feliz Sí, pero ahora jugamos con ventaja Está claro El Drake solo tenía la mitad de las pistas Florence tenía la otra mitad Nosotros tenemos las dos Ahí está Coordenadas Exacto Los cruzados Estuvieron buscando la misma ciudad perdida Hace mil años Pero de todos los lugares Que investigó Florence Solamente dos Vienen estos signos Uno está en Siria Y el otro En Francia No, vosotros vais a Siria Y nosotros a Francia Si sabemos seguir las pistas Encontraremos la ciudad perdida Estoy seguro Y luego ¿Cómo vamos a atravesar 900 kilómetros de una tierra Intransitable? Se encuentra en mitad Del desierto No sé que En teoría Sería la mitad De distancia Claro La mitad No hay que adelantarse A los acontecimientos Exacto ¿Qué me decís? Pues claro Vamos allá Bueno Pues Charlie Y Chloe Se van a Siria Y Sully Y Drake Y nosotros Nos vamos al este De Francia Aquí estamos A buscar pistas Bonito coche Saca el mapa Esto una selva No es Es un bosque Una selva No es esto Sully Sully lleva su pistolón Capítulo 6 El Chaitou Bueno Pues estamos en Chaitou En Francia Seguro que quieres Hablar de Perú Todavía me lo he hecho Sería Jejeje Ah, tenía 15 años Y así fue Jejeje Bueno, más o menos Jejeje Bueno, gente Ahora que han parado Hablar Voy a hacer un cambio De canal A ver el tiempo Que llevamos Y si está grabando En condiciones Vale, llevamos 17 minutillos Vamos a continuar Un poquito más Estamos en Francia El este de Francia Y vamos a ver ¿Qué nos encontramos Por aquí? ¿Tenemos que ir por aquí? ¿Por dónde tenemos que ir? Estamos en un bosque ¿Eh? Mira Qué río Un riachuelo El último superviviente Jejeje Río arriba Como siempre Pero bueno Drake Va Tiene que haber un tesoro Hombre No Me he mojado todo Para nada Pero Drake Puedes subir, tío No puedes subir esto ¿Tú te crees? Bueno, imagino que será por ahí ¿No? Por donde Sí, vamos por aquí Anda, vamos Si nos deja Sully Sully Nos dejas pasar Nos dejas pasar Coño Que tenemos que continuar A la aventura Pero tío Será inútil Oh, Dios Que no me he dejado pasar ¿Eh? No, no, no Mira Lo que hay ahí Claro Ten C en Missouli ¿Te he fallado yo alguna vez? Lo habrán puesto ahora Dice A ver Vamos a mirar por aquí ¿Qué hay por aquí? No hay nada No hay nada para mí No hay nada, tío No hay nada, gente Pero este precipicio Quiere decir muerte Muerte garantizada El coche ahí El coche ahí Y ahí tenemos un castillo Muchos castillos hay en Francia Por cierto Si podéis visitar Si podéis visitarlo Que nos va a defraudar Francia Mira el tío de la flauta ¿De pan? Tú sí que eres de pan Una flauta de pan Una flauta de pan Una flauta de pan A ver Sube Eh, eh Mira lo que hay ahí Un tesoro Hombre Este se viene para España Que nos pilla al lado de Francia Un anillaco Anillaco para España A ver Sully, tío Entre Sully Y el de la flauta La llevo clara, eh Vale Pues tenemos que subir por aquí Vale, vamos Gente, vamos Que estamos con los gabachos Eh, por aquí Por aquí Con cuidado Con cuidado A ver Sully ¿Cómo va? No Sully no Sully no quiere A Sully no le vamos a ver Que sí que es por aquí Te lo digo yo No habrás vuelto a leer mis libros, eh Sully Según Lohmx El castillo original se construyó en el siglo El resto se añadió después No Sully Joder, que no he visto la caída Es por aquí, es por aquí ¿No? Pues no Ha que saltar allí por huevos A ver si Sully no me trolea y me tira Venga, sube Sube Drake Eh, vale Otro salto Bien Anda, mira El coche que veíamos antes Uf, una de caída hay aquí Uf, 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 uf Ya estamos con el tronco Vamos No, no, no De prisa A ver Sully Venga, aquí esperas Lo he soltado para ti Sí Vamos Cagón Vamos Vamos, que te queremos ver Mírale Si parece que va volando Muy bien Sully Te estás comportando Tío Mira que coche Ja, 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 ja Hostia del 27 Joder Voy a tirar por aquí Que es un poquito más La caída es menos Muy bien Se tiró Ni se cuelga ni nada Sí que es ortera Sí Esto es cabachos ¿Qué es esto, tío? A ver, no hay nada por aquí Que me lo lleve A España Nada, no hay nada Pues nada A ver si va a estar en el árbol Porque aquí los tesoros están Están por los aires Vamos a continuar Venga, chicos Ah, vale Bonito castillo Ruinas Por aquí que tenemos Nada Nothing Nothing Vale, pues entramos Del castillo Te meto, eh ¿Dónde vas? Bueno, tú vete por allí Y voy a mirar por aquí Que no puedo No No puedo ver nada Vale, o sea Que ahí está la puerta principal Pero no podemos entrar Porque Sully ya se ha dedicado A A intentar abrir la puerta ¿Qué pasa? Vale Correcto Eso No le metas fuego a nada Que estamos en el En el bosque Hay que respetar El medio ambiente A ver por dónde subo Vale, por aquí Vale Por aquí, por aquí Por aquí vamos bien Gente, venga Bien Estamos arriba ¿Por aquí? No Buf Pues ya está Por esta madera Hay que saltar Allí Uf, uf, uf Vamos Vamos, Drake Venga Vamos No quiero cortarme No quiero cortarme Dice No Te estás dejando aquí Los callos Ahí Eh ¿Aquí qué hay? Espera No 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 Dios mío No 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 Que te has matado Te has matado Drake Pues no se suelta Y no se coge a nada Oh Venga Venga Otra vez Paciencia Gente Ya sabéis que Estás con la puerta Tú Venga Tú sigue con la puerta Que yo estoy por aquí Todavía Sí No me quiero cortar Voy a coger el tétano Aquí El tifus Espérate Ahí Eso es lo que quería Eso es lo que quería Tío Esto para qué está Esto está Para nada Ah sí Mira Puedo subir por aquí Y entonces Esa ventana ¿Para qué es? No te tires Por favor Ah mira Hay un tesoro ahí Tírate entonces Está para acá ¿Qué es esto? ¿Una pulserita? Pues me la llevo Para España Baja Por favor Sí No me mataré ¿No? Tú tranquilo ahí Tú tranquilito No te preocupes Por mí Bueno Onda Mira tío Qué guay Interiores Te meto Una máquina de coser Te valdrá una pasta Por cierto Por aquí no hay nada Puf No creo Vale Pues aquí es donde tejían E hilaban Hilo Sí Sí Mira Una tejedora Vale Estamos aquí En la azotea No te tires Tío Por favor Drake No te tires Tenemos que inspeccionar Todo esto Muy chulo esta parte Pero está todo derruido Tío Vale Pues vamos a tirarnos Para abajo Para abajo Pero no te tires No te tires A saco Tío Así que tiene que doler Sí Tiene una cadena Vale Una cadena No sé qué dice Voy a mirar el tiempo gente Porque yo creo que Ya hemos ya Media horita 25 minutos Pues yo creo que Es buen tiempo Buen momento Para dejarlo en este punto ¿Dónde? Tenemos que disparar A este candado Para que pase El señor Zully Vale Lo puedes pasar Amigo Qué fácil Está de lujo El chatú Por el chatú Qué guapo Los interiores Tío Pero esto Este interior ¿Qué hace? Tú intenta abrirlo Que yo no voy a abrirlo O sea que Bueno pues tenemos que subir Para hacer palanca Quitar esa viga De madera Tenemos que hacer palanca Aquí arriba Y claro Tengo que subir yo ¿Cómo subiremos? Pues Utilizando las lámparas Estas Imagino Y demás Pero eso lo veremos En el próximo capítulo Ayúdame a levantarlo Este menos se entera De que no voy a levantarlo Lo voy a levantar En el próximo capítulo Zully Ahí te queda claro Se va a arnear él Bueno Mientras Zully Se queda ahí arneado Nosotros vamos a dejar Aquí el capítulo Así que gente Ya sabéis Dale un like Favoritos Compartirlo Comentar Sígueme en Twitter De tres abajo En la descripción Y compartir el vídeo Para que más gente Disfrute de esta serie Y de este juegazo Que es Uncharted 3 La traición de Drake Ahí tenemos a Zully Con su hernia Que se va a quedar Herniao Herniao que va a quedar Pues un saludo a todos Y nos vemos en el próximo capítulo Adiós y gracias Gracias